Continuamos, se logra consenso en la mesa de negociación de salario mínimo llegando a acuerdos con pymes, sindicatos y ministerio del trabajo. Representantes del COSEP continúan figurando como los ausentes en dicha discusión. Finalmente hubo consenso en el salario mínimo. La propuesta más acertada para todos los sectores fue la de la central sandinista de trabajadores, donde el FNT no tuvo más remedio que sumarse tras denuncias de intentar obstaculizar las negociaciones tripartitas, siendo el COSEP el gran ausente. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación independientes que lo han acompañado durante esta séptima ronda del salario mínimo. Y queremos informarle al pueblo nicaragüense que en busca del consenso, la paz y el progreso para Nicaragua, y para que llegue el salario a todos los trabajadores nicaragüenses, que va a cubrir a más de 300 mil trabajadores, hemos, después del consenso y después de la propuesta acertada de la CST, se ha quedado en lo siguiente. El 3% para todos los sectores económicos, el 1% para la economía y pymes, turística, hotelera, restaurante, que es la mediana y pequeña industria turística, y ratificar el 8.25% para zona franca. Para las pymes, el salario mínimo será solo del 1% por ser el sector más golpeado económicamente. Logramos que el FNT y el MUSIN, el Movimiento Unidad Sindical, se alineara a la propuesta del 1% para las pymes, el sector turístico nacional, y del 3% para el resto de sectores, que es la última propuesta que presentó con las pymes. Entonces, logramos acercarnos ahí, ¿verdad? La CST también aprobó al final el 3% y el 1%, y se logró el acuerdo de forma tripartista. Eso va a ser vigente todo el año, una sola vez, ¿verdad? A partir del 1 de marzo. Yo he dicho que, como sector privado, nosotros quisiéramos incrementar más salarios mínimos, pero ahorita estamos alineados a los indicadores económicos. La canasta básica de 53 productos ha aumentado solo 1,67%. La canasta de 23 productos, que es la canasta alimenticia, ha aumentado del 1,53%. La inflación cerró con 2,9% y la caída económica con menos 2%. Eso nos da el 1% como mínimo para el sector de las pymes, que ha sido golpeada después de la pandemia. Si la empresa privada o gran capital no cumple con el 3% en el salario mínimo, pueden ser multados. En caso de que tenemos una empresa que no cumple con lo acordado en el Ministerio del Trabajo, puede ser hasta cerrada. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.